Mira, esta es la comida griega del arrozito que tanto extrañaba y mucha carne, pero me encuentro acá con una servilleta que dice Ich lerne Grecis Grecis Mira, Ne que es Ja, es Si, no? Nein, Osi Guten Abend Kalispera Hallo, Jassau y bueno muchas palabras que nunca había visto en mi vida, pero bueno gracias es para Kaló así que ya conoces algunas palabras de grego y el famoso Antio en alemán es A ver, vamos a ver Uy, es el mapa el mapa donde está ubicado ah, que tal y acá dice Maine Haim mi patria que tal bueno así que a probar esta comida griega como dice acá Antio auf fíjense Tschüss ok